El día está bien opaco Los pájaros están alegres Aquí estamos en la casa del señor castor Vamos a ver si está Vamos a traer una zanahoria algún día Para que pueda No está Anda de compras Anda por la iglesia Aquí el canal está vacío Ya cuando viene el verano lo llenan Esta montaña de roca Allí que miran Se llena Aquí es una caminata Un día domingo Por la tarde Ya el verano se aproxima Ya los árboles van a echar sus flores Y que más Bueno están las gaviotas que quería filmar Y los gansos aquellos Así que aquí andamos Gente Estamos en una caminata Ya que Después de un largo invierno Es muy poco lo que se camina Así que saluditos A todos Espero que estén pasando Un lindo día Un tranquilo día Miren les presento al señor castor Miren Onde anda el vago Miren Que andaba vagando el jodido Miren ahí está don castor No No es castor ¿Topo? Parece topo Ajá Un topo eso O las que hay allá ¿Cómo se llaman las que andan allá? Cotusa Me equivoqué Es un topo Es una cotusa Cotusa Se parecen las que hay allá ¿La verdad es que sí? Sí Yo creí que estaba muerto Que ni se mueve Pobrecito Tiene hambre Está disertado Es porque como está enfermo Se mira bien flaquito Y son gorditos Sí No traemos una zanahoria Nada ¿Lievo come? Pues sí No son vegetarianos ¿Ahí que va a comer el pobre? Nada Andará perdido Quizás Porque es raro que esté aquí Cómo se va a subir Cómo se podrá subir Para irse a su casa Cómo fue que fue a caer ahí Por eso te digo Mira planta de enfermo Le veo Sí Como que ahí ha estado tirado No hay nada O la habrán maltratado Mételo en aquella bolsa Ahí Subirlos Vuelas aquí arriba Viva ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Vas a intentar? ¿No? ¿Qué le digo? ¿Para ver si tiene? ¿Puedo Andrés irá a subir? Qué raro Bueno, si está al regreso Lo vamos a La voy a tener Pero no Vamos a ver Qué hacer Que vengan los porteros Vas a sacarlo Había parqueado Para aguantir Así que aquí Vamos caminando Está bien delgadito La niña Está bien delgadito La niña Está bien delgadito Gracias.